Música Juegar los partidos y disfrutándolos y el tablebol es mi momento favorito Música Mi comida favorita es la paella, me encanta mucho Música Música Es un museo muy grande, es un estadio enorme y muy guapo y espero que la afición vuelva pronto Música No, no fue nada Música Música Me recuerdo de todos los momentos que mi padre me traeba al campo y muchos goles que metí antes y creo que ese gol fue el mejor de todos Música 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 Quiero hacer lo mejor que puedo y ayudar al club a estar uno de los mejores en la liga Música 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 los dueles y ganar partidos. La pregunta que más me ha gustado fue de Lourdes Roche y enhorabuena esta camiseta es para ti.